Hay una historia de un amigo común que tenemos con Lucho o en realidad no esto está de la primera función creo que es creo que se presentó el 12 de marzo no sé tenía gas lo que sigue es Juan Quintero vino y soda vencida bueno, la historia de un amigo común que tenemos en realidad con Lucho o en verdad puede ser un amigo que conozcamos entre Juan y yo o alguno que conozcan ustedes con otro un tipo que seguramente habrán cruzado no sé o a lo mejor no a ver si lo conocés mirá como no durmió bien el tipo se levantó con dolor de espalda y se tomó un diclofenac a todos encima después morfó todo el día como un hijo de puta y ahora se muere de sueño pero antes de salir se tomó un Fernet con Speed y una Cafiaspirina Plus se pide una fugaceta rellena con jamón pero Sonia no lo acompaña no puede comer está demasiado tensa entonces Carlos se manda a la pizza entera y se pide una segunda cerveza de litro para empujarla nomás le puso un flan con dulce de leche le duele tanto tanto la cabeza que se toma un migral siempre lleva uno en el bolsillo por las dudas y además de precavido nomás se manda un taural no vaya a ser que la acidez sea quien le arruine esta noche romántica demuelen casas y hacer edificios nacen y mueren familias enteras hacer que el tiempo no pase su oficio limpiando los vidrios y pasando acera lleva treinta años atendiendo quejas poniendo la misma cara de nada después que a todos contentos los dejas sea dueña del día parado en la entrada y ahí cerquita parece estar lejos de la miseria cordial del consorcio de los palieres, los pillos y espejos los huesos, los trámites de su divorcio de los perros que cagan en la puerta de los pendejos que pintan el frente de las que a media siesta lo despiertan pa' pedirle que suba ya que es urgente no más porque el calefón no la enciende o porque hay que cambiar un cuerito Carlos de buen humor todo lo entiende porque nunca está de más un billetito como nunca nadie supo su horario cuando de hacer su changuita termina se planta como si le llena el diario mientras le mira el culo a todas las minas repite con su balde y con sus trapos los viejos signos de un frágil misterio y marca lejos de cualquier contrato el sutil territorio de su íntimo imperio él sabe que solo sabe ser dueño de sus rincones y sus ceremonias pero aún le quedan deseos y sueños para gastar en la vereda con soña ella le deja un beso incortado y con el carro del café se aleja él le comenta al portero de al lado mira que flor de puta y tanza pendeja hace diez años que no va al dentista la obra social no cubre los implantes tampoco se va a hacer ver de la vista los precios de los lentes son delirantes si pasa horas en la portería es porque vino su hijo abogado que quiere hacer el negocio de su vida y los accidentes son un buen mercado viejo tenemos que hacer el intento le guita fácil con tu patadura te va a alcanzar para un departamento vas a poder hacerte la dentadura le trae papeles para firmar y Carlos le pregunta por su madre y le da morfín para retenerlo desde que está con lo del juicio viene casi día por medio si no lo sabe cuando es que vuelve a verlo y no hay instancia judicial conciliación, auditoría o procedimiento que pueda alterarlo solo la carne al horno el helado para la torta y la factura palma te logran preocuparlo cuando oscurece el pibe se va haciendo cuentas y proyectos y él vuelve a apoyar su espalda sobre el mármol respira un poco de aire fresco escucharla con algún vecino y piensa que mañana va a apodar ese árbol se acuerda que tiene que sacar la basura y que estos ratos al final nunca compraron los sillones antes de irme me voy a dar el gustito y me voy a fumar un cucho sentado en los escalones almuerza y cena en el bar de la esquina entrada, plata y postre y acompaña siempre con un litro de vino de ir al médico ni me hablen esos son todos ladrones arrogantes, comerciantes y asesinos después de bajarse una mila esa lana politana y una frita le gusta sin siufarnet la llama soña pa' tantear si anda con ganas y si se queda solito se arregla con internet un día le dice quiero hablar con vos después de treinta años sin siquiera ser dueño de la manguera hoy de repente puedo hacerme propietario gracias a haberme caído como un gil por la escalera y lo que no pude comprar con treinta años de laburo lo pagó en un día con una renguera así que prepárate negra te vas a vivir conmigo y dejas el carrito todo de cafetera se van a la continental a festejar y Carlos solo se manda una pizza grande y tres cervezas después un flan un antiácido inmigral y que hoy no pude dormir bien y se me parte la cabeza lo dijo el gran filosofo Luis Barrio Nuevo en este país la plata no se hace trabajando no sea boludo nuestra dama que la guita me preocupa la velocidad con que estás engordando esta es estúpida una justicia que premie la desgracia pero que le chipe un huevo el sacrificio déjate de joder con la filosofía busca un médico y ponete ya a hacer algo de ejercicio no sé por qué estás tan seguro de que te vas a salvar de un día para otro puede que el juicio se pierda y que te quedes sin la plata y sin laburo con sesenta años y con la salud para la mierda tranquila negra que ahora con el viagra ya no hay vencimiento para la labor brindemos porque tanta mala suerte se hizo buena por nuestro futuro y la fuga se te rellena con jamón si no te empezas a cuidar un poco dentro de un tiempito lo único que se va a endurecer va a ser tu espalda y por más pastillas que tomes solamente se te va a parar el corazón aplausos